Hola, buenas chicos Si, aquí estoy con vosotros, ya está Hola, buenas chicos Pues estamos aquí una vez más Necesit se acaba de pasar, no sé Esta vez es un ara Y es Katarina en ara Vamos a ver que va a pasar por aquí Vamos a ver Donde tengo esto Esto por aquí Un trago al monstruo antes de empezar Y listo Vamos allá Bueno, quería traer alguna cosilla diferente Y ya tantas normales me estaba cansando Así que opté por el ara Es el segundo que he hecho Así este sale mejor Con el otro salió bastante mal Y en los dos En el otro también tocó un Malzahar Es curioso Es curioso porque literalmente me lo estoy encontrando El 100% de las veces Solo he jugado dos Y me lo he encontrado en las dos En el contrario Por eso es como muy curioso También a Warwick Me lo he encontrado dos veces Pero la otra estuvo en el nuestro Ha dejado un poco de volumen Ya está La otra estuvo en el nuestro Y no hizo gran cosa Upa Me he equivocado de botón Pero ya está Todo solucionado Es bastante malo O sea Somos una composición bastante mal Ahora No sé luego Qué tal dará la cosa Pero de momento Bastante mal Ellos tienen muchísimos Muchísimos cosas Para spamear Y muchísimas Tonterías Nosotros no Tiene a una Ari Que como te pilla Con el corazoncito Pues Se acabó lo que se daba Un Malzahar Que es Es Malzahar Malzahar Es Malzahar Que es el resumen Luego tiene a Rise Que tiene ahí Ese stun Aparte de Ser un campeón de rango El único El que Podemos Un poquitín abusar de Él es Warwick Y va a estar siempre Defendido por los otros Así que Tampoco es que podamos Hacer nada Tenemos a un Yi Que si aguantamos Pues luego va Va a hacer cosas De allí Si aguantamos Que ese va a ser El gran problema Aquí Aguantar Creo que me voy a suicidar Porque no tengo Nada de vida Y solo estoy un poco Haciendo ahora El imbécil El tonto Ok Si vamos a Solicidarnos Matadme Matadme Ya está Listo Vamos a comprar Esto No nos llega No nos llega Ni en probar Nos llegaría Para las botas Pero bueno Vamos a dejar Las botas Para luego Me quiero seguir Subiendo la Q Que no voy a entrar Veis Ya ha entrado Le ha pillado Uno cuando el fe No es un fe Ostras Me fui demasiado No es un fe Creo que no se llama Fe No lo sé Exactamente Ahora Bueno Con el corazoncito De Ares Se llama Fe Pues fe No No sé Su denominación De origen Ahora mismo Tenía el ignite Y no lo vi Que pena Más Grande Podría haber muerto Vale Y se acaba De tirar A lo loco Ya está Es que me han pillado Me han pillado Con el Fe Ari Por dios Que pesadita Creo Fe Dios Creo que me pilló Ari con el corazón Y si no Todos vos Tenía la cárcel De raíz Así que Y si no Tenía Así que tenía Alfe Ray Warwick Podríamos comprar Pero no Voy directamente Para allá Y así Voy ahorrando Para luego Comprar El eco Deluden Vamos Vamos con La parte De electrocutar Que es El Sí Es como Es el Nuevo Señor del Trueno No tan Roto Pero bueno Es el Nuevo Señor del Trueno Vale Ya está Se podría tirar Si se ha tirado Vale No me hubiera suicidado Porque este También tiene poca vida Entonces Si me suicido Quiero llevar Por lo menos Alguno delante Sé que alguien Está ahí En el arbusto Ahí está Lo veis Era bastante obvio Que alguien Había en el arbusto Zed va a tirar La sombra Y me va a intentar Cazarme A mí Bueno Ahora ya menos Porque nos han curado Vamos Para allá Sigue habiendo Alguien ahí En el arbusto Me Ah pues no Pensé que sí Nada Vamos De aquí Vale Bien Zed me da Zed me da miedo Zed me da mucho miedo The way night Así que Si Eso Vamos Tienes tu menos vida Vale Cógelo No sé si puedo tirarme Encima de alguno De estos tres Si es que no hay nadie aquí Meterles y que alguien muera Perfecto Ahora sí Eco de Luden Para tener más enfriamiento Y ahora Vamos a ver Vamos para allá En cuanto salgamos Esta de decir Que está más igualada Que el otro Ahora en que he jugado Que era un Desigual Un desigual Bestia Además Bueno Aparte de que Tocaron Dos Dos Flarmers En el equipo Fue un mal Fight Un Annie De hecho Annie Al final La partida Puso ¿Cómo fue eso? Jodeo Son jodidos No jodidos No jodidos No jodidos No jodidos Así que bueno Pues oye Fue un Annie Muy amable Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá Vale Fuera 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 Tienen mucha ventaja Tienen mucha ventaja A ver Nos han matado dos No nos hemos matado nadie Quedaos quietos Y tranquilizaos un poco Vale Me han metido Literalmente Todo Yo he visto hasta un Ignite Supongo que el de Raiz No Raiz no tiene Ignite ¿Por qué me han metido Raiz? Un 17% Daño verdadero O sea Básicos no es Si no tiene nada Para meter daño El cometa Pero pues Tiene que meterme algo No sé Me he metido con algo Un 17% De daño Verdadero Si ya os digo Que esta está más igual Que la otra Imaginaos como era la otra Por Dios Es que Mirad Mirad Esto Es imposible Un silencio Un nestoon Esto Que es un nestoon Para mirar Que va Nosotros no tenemos nada O sea Lo único que puede parar Alguien es Singer Pero los demás No podemos parar a nadie Tenemos que entrar Y no podemos entrar Porque nos paran Tiene una composición Demasiado Y yo Y hoy está FK Bueno pues Pues vale Pues todo muy bonito Hombre Tiene que estar Pues vamos a repasar Stun Daño por doquier Y una stun con daño por doquier Y vamos, somos 4 contra 5 Nada, vamos a reportar A Maestro Yi por SFK Que no ha puesto ningún motivo Vamos a ver el chat No, no ha puesto ningún motivo Entonces pues, ahora si vuelves Dios Bueno pues por inactividad me da un poco igual Si, soy un reporter de la vida, que pasa La verdad es que me dedico más tiempo en este juego a reportar gente que otra cosa Me dedico muchísimo a reportar a la gente aquí Wait, es que... A ver, lo veía venir Pero ostras Machajas, déjame Pues no sé Jugaré otra partida luego Y si no sale Pues sale igual que esta Pues supongo que eso hubiera la que mejor haya salido Y si en alguna ganamos Pues hubiera la que ganemos Tendría que acabar jugando una normal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues nada chavales Creo que ya me despido Creo que ya me despido de vosotros 13 minutos rápidos de Aram Maestro Y no sé que te pasa Bueno, da igual No haremos el chat Nada chicos Diría que espero que os haya gustado Pero es que no sé que nadie Os va a poder gustar de aquí Porque no ha pasado nada Espero que ya hayáis disfrutado De esta Derrota tan bonita Porque otra cosa No tengo nada que deciros Y nada A ver Grabaré otra Voy a pensar en que jugar Y grabaré otra en Normades Que por lo menos ahí controlo Se controla un poco más Al ganar o al perder No es tan bestia como aquí Aquí eso ganas o pierdes Madre mía Hay dos partidas Que madre mía Las composiciones Esta la dejaré también Para que veáis Que me suele tocar La verdad es que me suele tocar Bastante estas cosas O sea, me molesta mucho Por esto me molesta Aram Más que antes O sea, me encanta el modo de juego Pero me molesta mucho La manera en la que lo tienen hecho De que sea todo aleatorio Y pueda haber esta descomposición Descompensación tan grande Bueno Me despido ya de vosotros Y hasta la próxima